El jueves 16 y viernes 17 de noviembre entraron en la historia médica de los hospitales de La Caja. El hospital Fernando Escalante Pradilla en Pérez Celedón se colocó a la vanguardia en cirugías no invasivas, usando una tecnología llamada disector ultrasonico. Un paciente con cáncer gástrico fue el primero en aprovechar ese recurso. Estamos operando pacientes con cáncer gástrico, pero lo estamos haciendo mínimamente invasivo, o sea, lo estamos haciendo a través de cirugía laparoscópica con pequeñas incisiones y estamos utilizando un equipo que se conoce con el nombre de bisturía armónico o sonicicho. Es una energía ultrasonica que nos permite el control de los vasos sanguíneos prácticamente con un sangrado muy, muy escaso. Según datos del Centro Médico Generaleño, se trata de un dispositivo inalámbrico que transforma la energía eléctrica en ultrasonica y ésta es transferida a la punta del instrumento para lograr cirugías mínimamente invasivas en cuanto a disección, coagulación, corte y sello de vasos capilares hasta de 7 milímetros. Es tecnología nueva, es primera vez en el país la técnica de sonicicho 7 que es de 7 milímetros, en el país existía la técnica de 5 milímetros, pero ya ésta nos lleva a 7 milímetros y nos permite el control de vasos muchos más grandes, de arterias y venas mucho más grandes. El hospital ubicado en San Isidro del General fue el primero de la caja costarricense de seguro social en aplicar esta tecnología de punta. Es sumamente importante, incluso podríamos considerarla la primera en el país. Es muy importante para nosotros y para la región, sobre todo para nuestros pacientes, que son los que se van a beneficiar. Por lo menos en esta jornada que estamos haciendo nos vamos a beneficiar con cuatro pacientes, pero de ahí la idea es continuarlo. Podemos operar cáncer gástrico, pero también otras patologías, cáncer de colon, páncreas, incluso cirugías de vaso, patologías benignas como hernias y atales, dentro de otras. Buenas noticias para los pacientes de este centro médico en Pérez Celedón.